¿Por qué perdiste el 96? Porque me apetecía, ¿algún problema? Me apetecía morir al 96 para hacer más directos, ¿qué problema hay? Me apetecía tanto, pero tanto que tenía una cara que incluso crité de la emoción después cuando me morí, fíjate, en plan ¡Ay, qué bien! Podemos seguir haciendo directos de Blumlass, así tengo más ideas ¿No te jode?